shalom bienvenidos a todos quienes nos acompañen un saludo especial al fiel y verdadero llamado rastafari donde quiera que se encuentre nuestra familia hermanos y hermanas madres donde quiera que estemos en el mundo en particular nosotros quienes nos comunicamos con el español shalom salam paz y verdad esté con nosotros seamos nosotros recibidos del espíritu santo seamos nosotros puros en el recibir lo que es verdad pura sin rebajar hacer menos la gloria que es ha sido y siempre será que la primera fuerza que fue desde antes del ser siendo siempre sea glorificada el padre al hijo así como el hijo al padre el hijo del padre así como el padre del hijo que nosotros sirvamos a lo que hemos sido llamados a confesar testificar que aquí es verdad que se establezca en la conciencia de todo lo que es todo lo que siempre ha sido y siempre será verdad que la voluntad de él quien nos haga llamado se haga en la tierra así como lo es en el cielo amén verdad y paz bueno continuamos lectura semanal rastafari número 54 y esta es la bendición nos vamos a dirigir a la porción de estudio que le corresponde el nuevo testamento se encuentra en el libro de la revelación de san juan o frecuentemente reconocida en el español como el apocalipsis ahora la revelación de san juan no es la revelación de juan sino la revelación de jesús cristo que le enseñó a juan a través de su de su ángel así es de que jesús cristo tiene una una revelación y la transmite a través de su mensajero de su rey quizás melak melaket de hecho en el etíope melakú es un se podría decir como ángel melaket es como un mensaje en el hebreo maleik de hecho creo que en el árabe también algo por ese sentido rey mensajero ángel hay una hay una semejanza entre estas palabras y y no no hay ninguna o sea no es casualidad así es de que jesús cristo tiene una revelación se la enseña a su gracia el siendo verdad se la demuestra a la gracia que es johanes la gracia de ya gracia de ya johanes ya johanes johanes como johanes es gracia yo ya johanes 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 la gracia de ya interesante pero pues no es la revelación de juan es lo que tratamos de decir y la revelación revela la verdad es la cámara es la cámara escondida hoy hecho manifestada que podamos verla es la evidencia de lo que ha sido es y ha resultado ser y siempre lo será el apocalipsis es el remover la cortina remover lo que lo que tapa la vista es el desvelar o quitar el velo remover el velo el velo fue partido ahora jesús cristo es el espíritu de profecía el velo fue roto en su crucifixión pero es profecía no es hasta hoy que vemos detrás del velo y he aquí el león de juda ha vencido para abrir el libro y desatar esos siete sellos que fueron sellados para este tiempo ahora vamos a continuar al capítulo 22 después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del cordero es curioso porque acabamos de ver una pregunta acerca de que un comentario acerca de que jesús cristo es el león no lo es porque jesús cristo es el cordero entregado como el sacrificio perfecto por que nos da la oportunidad de nuestra salvación a través de la cual podemos obtener salvación enviado a la matanza al matadero ahora si jesús cristo también es un león conquistador incluso pero esto no puede ser hasta que su majestad imperial haga tomado en él la autoridad que le pertenece a él se le se le preservó la autoridad de de reunir la congregación de establecer el reino de rugir juicio declarar juicio ante las naciones y amar a nosotros de tal manera que entrega todo a jesús cristo pero siendo tres somos uno y uno siendo tres en uno no hay distinción sin embargo si lo hay o sea como poder describirlo cada cada personaje tenemos una responsabilidad y el papel o en la escritura o en las sagradas escrituras el rollo o el personaje del cordero es manifestado y y es cumplido en jesús cristo así es de que jesús cristo principalmente aunque él él en espíritu y en verdad es igual como un león así como lo es su majestad imperial jali se la hace primero su apropiado dominio así manifestado en la persona de jesús cristo fue como el cordero de hecho eso es lo que dice juan el bautista cuando lo ve vamos a tratar de a ver si lo encontramos sabemos que en el santo evangelio según san juan sabemos que juan no juan el el apóstol pero el el bautista veamos si es aquí dice he aquí el verdadero bueno no esto esto dice jesús cristo a ver y juan le respondió diciendo no es ahí y preguntarle los que habían enviados veamos aquí estas cosas acontecieron disculpen estoy pensando en alto capítulo 1 verso 29 el santo evangelio según san juan el siguiente día ve juan a jesús que venía a él y dice he aquí el cordero de dios que quita el pecado del mundo ese ultimado sacrificio el sacrificio perfecto así es de que no es para o sea nunca nunca queremos responder a un comentario o una pregunta así como como si es una batalla o un pleito o algo así o sea nomás es que es la verdad él es el cordero y no es el león su majestad imperial es el león de juda y no le quita nada a jesús cristo no hace uno más que el otro si no somos uno en ellos y en ellos uno somos un dios así es de que pues esperemos que no haga dificultad en recibiendo lo que es pero pues las escrituras son muy precisas e incluso vean aquí que jaylí se la hace primero también fue enviado como como cordero al matadero cuando fue sacrificado por las por las ligas de naciones con esa falsa filosofía en la con la esperanza del apas apasamiento apacimiento o con la falsa filosofía de de obtener paz a través del sacrificio y vemos que el resultado es exacto con jesús cristo pero no refleja la misma historia el personaje del rey de reyes de etiopía ven la diferencia fue sacrificado como oveja como cordero al matadero sin embargo como un león rugió declaró la justicia que es dio la la precisa advertencia y yo yo como como testigo el cielo la tierra la historia y dios testifican a lo que es inevitable que fue quien prevaleció y claro a través de jesús cristo y nadie más así es de que ven un perfecto balance y pues nos vamos a adelantar eso no era parte del del plan para este estudio sin embargo pues es necesario entender esa diferencia mejor mejor vamos a pausar y continuamos con otro video para declarar esas cosas que teníamos pensado comunicar con todos damos gracias y gracias por las preguntas y los comentarios porque pues solamente así se se aprende igual ustedes como yo y créanlo entre es un esfuerzo de entre todos entre más unidos más aprendemos así es de que gracias por darnos la oportunidad de aprender todavía un poco más shalom shalom